Alma Muriel nunca perdonó a Rebeca Jones por quitarle al amor de su vida. Cuando Becky estaba con Humberto, nos conocimos y todo, y la vi guapa y todo. Yo tenía novio y él tenía, y Alejandro andaba con Alma Muriel. ¿Era infiel? Sí. Sí, sin la engañe. Claro que me cacho. Durante la madrugada del 22 de marzo, se dio a conocer que tristemente la actriz Rebeca Jones había perdido la vida. Ahora, medios de comunicación han estado recordando su vida y su trayectoria, por lo que muchos han hecho hincapié que la también actriz Alma Muriel nunca la perdonó, y que siempre tuvo presente que Rebeca le bajó al esposo. La vida de Rebeca Jones estuvo llena de altibajos, pero también de muchísimos éxitos y una trayectoria impecable. Pero por supuesto, al igual que todo el mundo, Rebeca Jones también tuvo sus escándalos. Tanto Rebeca como Alma tuvieron mucho en común, pero principalmente es que las dos estaban enamoradas de Alejandro Camacho. Rebeca Jones y Alejandro Camacho estuvieron casados por más de 25 años. Ellos tuvieron a su único hijo llamado Max. Tristemente, durante su matrimonio perdieron a dos bebés, pero aún así tenían un matrimonio que parecía ser perfecto. Sin embargo, como dicen por ahí, lo que mal empieza, mal termina. Al parecer, Alejandro tuvo que terminar su relación y su compromiso con Alma Muriel para poder estar libremente con Rebeca. Como era de esperarse, Rebeca Jones trataba de ser muy discreta con su vida privada. Pero obviamente con esa relación sentimental, los chismes y especulaciones estaban a la orden del día. Según varios medios de comunicación, esa relación empezó con un triángulo amoroso. Alejandro Camacho estaba comprometido con Alma Muriel, mientras que Rebeca Jones tenía un romance con Humberto Zurita. Cada quien estaba muy feliz con su pareja. Hasta que Rebeca y Alejandro se conocieron. Parece que fue amor a primera vista. Y es que incluso a través de una entrevista. Alejandro contó que él sí estaba muy enamorado de Alma Muriel, que sí la quería mucho y que la admiraba bastante. Pero cuando vio a los ojos a Rebeca Jones, todo cambió. Él supo en ese momento que tenía que estar con Rebeca sí o sí. Ella era el verdadero amor de su vida. El actor rompió su compromiso con Alma y rápidamente inició un romance con Rebeca, quien hizo lo propio con Zurita. Ellos no se casaron inmediatamente. Primero estuvieron viviendo juntos, pero como a la madre de Rebeca esto no le agradaba demasiado, ambos terminaron casándose y viviendo juntos por más de 26 años. Tristemente la relación llegó a su fin y aunque en su momento no se dijo por qué motivo, después Rebeca Jones aseguró que ella ya no era feliz en su matrimonio y que esto no lo daba a conocer, debido a que no sabía qué iba a pensar el público. La reacción de medios de comunicación y de sus fanáticos era lo que más le preocupaba. Y es que ellos siempre demostraron que eran la pareja más feliz, la más enamorada. ¿Cómo es posible que de un momento a otro dijeran que ya no se amaban? Alma Muriel por su parte nunca pudo perdonar a Rebeca porque le quitó el amor de su vida. Además, ella nunca le quiso dar otra oportunidad al amor, pues sabía perfectamente que otra vez le podían bajar al novio, tal y como lo hizo Rebeca Jones en su momento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.